Hola, mi nombre es Yoneta Niaga, directora de la maestría Derecho Bancario y Financiero de la Universidad Católica. En esta oportunidad me gustaría invitarlos a ser parte del programa. Me gustaría compartir con ustedes algunos de los beneficios que ofrece el programa. Nosotros contamos con la malla curricular con una gran variedad de cursos selectivos que le permitirán especializarse en la materia de su elección. El programa cuenta con la certificación académica a través de la entrega de un diploma que reconoce los créditos y los cursos que han llegado satisfactoriamente a la culminación del primer año del programa. El programa podrá ser parte de la red de la comunidad de la Universidad Católica, lo cual no solo te permitirá ampliar la red de contactos, sino que te permitirá contar con el respaldo de la primera universidad del país. Contamos con la beca Aristóteles, que es un beneficio económico que se da a los alumnos en reconocimiento a su excelencia académica. La universidad cuenta con una plana docente de primer nivel, cuya formación académica se ha dado en las mejores universidades del mundo y además cuenta con una reconocida trayectoria profesional, tanto en el sector privado como en el sector público. Y finalmente, el alumno tendrá la oportunidad de experimentar una formación académica fuera del país, tanto en la Universidad de La Mancha como en Barcelona. El objetivo del programa es fundamentalmente brindar una formación integral para el alumno. En ese sentido, le brinda sólidos conocimientos en materia financiera, económica, contable y de derecho. Pero a su vez, brinda una serie de cursos extracurriculares para el desarrollo de habilidades blancas, a efectos que puedan estar preparados los alumnos no solamente para tomar decisiones claves dentro de las empresas, sino para liderarlas. ¡Gracias!